Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos en Overwatch, una vez más. Como pueden ver, lo pusieron en el mapa de París. Y el evento del año de las barbas, o más bien como dijeron, el año del cerdo, terminó. Pero bueno. Lo positivo es que en la última caja pude sacar la skin que quería de Suj Lian, de Zenyatta. Por fin, por fin la pude sacar. Y justo a tiempo, terminaba el evento y justo era un lunes. Lunes de cajitas. Estuve tres horas tratando de poder ganar en Héroes Misteriosos y al final pudimos ganar las partidas. Sacamos las cajitas y ¡pum! Nos tocó en la última. Ya había perdido todas las esperanzas de poder obtenerla. Ya que estamos en el mapa de París, vamos a jugarlo. Vamos a probarlo. Ya lo probé un par de veces y la verdad, les digo. El primer punto es algo complicado de entrar, sobre todo porque es muy estrecho. En la mitad. Y en el segundo punto es bastante amplio. Es una parte bastante amplia. De los mapas, más grandes que hay. En cuanto a captura de punto, en el último punto, van a verlo cuando, si es que podemos entrar. O si defendemos, como es. Porque la verdad, les digo. Que es tremendo. Y ya que tenemos la esquina de señal, vamos a estar en el canal, si podemos. Porque. Porque. Puedo probarla. Si. Y ya que tenemos. Si. 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 No. Si. Si. Bueno, al parecer no hay partidas o que? Ya paso un minuto y medio y no hay nada Un minuto y medio para una partida de no se que... Cuanto? Diez minutos? Varias cosas Diez o menos, la verdad Pero bueno, estoy feliz de haber obtenido este skin La skin de Xenieta, que la unica que no tengo es la de El evento de verano pasado, el de bola rápida En ese evento, no puedo obtener alguna de esas skins que quería Por ejemplo, la de Reinhardt, que quería La de Grit and Ron Hard Que está bueno sobre todo el efecto del arma cuando De lanzar masasos Es un golpe de copa Que otra skin quería, además de la de Reinhardt Ah, la de Roscoe La de La Cross Hmm... Alguna skin mas? Creo que no Ah, si la de Yung-Ra Eh Rata de Mar Nosotros tenemos la de Krampus, que lo tuvimos en el evento de invierno Es una muy buena skin, la verdad Sobre todo por todos los detalles que tiene Unas 3 minutos y 42 Y no hay Bueno, al fin encontramos fatiga Y vamos Obviamente van a ir todos a ser peces Un clásico Nunca faltan los DPS Pero en la Overwatch League Nunca faltan los tanques y los celos Acá Eso falta El ataque iniciará en 30 segundos La cacería comienza 2 Heligos 4 DPS Cuando llegamos a llegar al menos 2 tanques Significa que no tenemos escudos Y si no tenemos escudos Estamos muertos Bueno, gracias a ustedes chicos ¡Ayúdame ya! Yo tomo la atención Vamos ¿Todo ya tendrán que ir hasta final? . Pero entonces Iris geez hoard Dios Oh No sé qué hacen, ahora voy a ver ¡Vuelto! 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 No puedo jugar a la lana así. ¡Vuelto! 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 No voy tan mal, estoy casi duele en todo. Es la hora de la verdad. A ver, la esquina se vende, no puedo ir a ayudar a los huesos rojos y la esquina está rompiendo. Me muerto porque no tengo sus judos y no tengo forma de defendernos. Tanto DPS pero al final nada. El grupito de tres. Es un excelente maestro. Sí, me están todos jugando. Es que no se están agrupando. No sé qué están haciendo. Mi habilidad máxima casi está lista. Saludos. Un retraso temporal. No puedo creer que nos mató un Genji. Por Dios, son tres. Todos vayan al objetivo. ¡Prepárense! Si, me esta atacando el soldado por eso, vamos a entrar, los dps se cagan muriendo, y el rojo es el único que esta haciendo todo, por dios, por dios, que es tan dificil chicos, no es tan dificil, agrupense una, mira, encima no se oculta cuando esta, por favor, ¡Suscríbete! ¡Muah! Que pesado, por dios Adiós Que pesado, por dios Que pesado, por dios Por dios, que huido manca, por dios ¿Vieron eso? ¡Nada hace ni punto! Te tengo en la mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La jugada de la partida ¡Suscríbete al canal! Es increíble, si tienes un Genki atrás, parale, no sé qué están haciendo. Un grupo de tres más terrible, por Dios. ¿Vieron eso? ¿Vieron esa inutilidad humana? O sea, un pibe de 10 años se da cuenta que tiene un Genki atrás. No sé qué les pasa. La huido en el punto. El McCree que no le da bola al Genki. El otro, bueno, al menos hizo algo. Es que es increíble. Increíble. Un agüido en un punto, cuando debería estar lejos matando. Un McCree que está atrás. Un McCree que está recibiendo daño por atrás de un Genki y ni se da cuenta. Los únicos que estuvimos ayudando son yo, que estuve matando un poco y estuve curando a Rockhold, que era el único que hacía todo y los demás no sé qué hacían. Le adorno. No lo entiendo, chicos. No lo entiendo. Bueno, vamos a otra partida. Espero que sea mucho mejor que esta, porque la verdad fue lamentable. Lamentable, los DPS. Siempre es la misma historia. Vamos a ir a DPS, vamos a matar. Siempre es la misma historia, chicos. Si van a DPS, háganme un favor, maten. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, como el mundo gira alrededor del... ...de la Tierra, ¿qué podemos hacer? Nada. Yo sé que son partidas y no hay que darle mucha bola, pero hay cosas básicas que... ...estas alturas deberíamos saber. Sobre todo con el nivel que tiene ese... ...ese tipo. Es increíble. Marco de oro, mil... ¿Cuánto? Mil setecientos noventa y algo. Déjenme ver. Déjenme chequear el nivel. Mil setecientos noventa y cinco. Y se va DPS, va a Widow en el medio del mapa. En el medio. Cuando se supone que una Widow Maker es más efectiva a largas instancias. Dejen que libre por el mundo, matando a los DPS, y viendo por los Heller, y nosotros que de nada. Así que el mundo, matando a los DPS, se supone que una Widow en el medio del mapa. Solo que se supone que la HANDA se... ...y nosotros como a la HANDA ha, de la HANDA. No, 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 no. El equipo que teníamos era horrible. La mitad del equipo haciendo lo que tenía que hacer y la otra mitad siendo aplastados por un Genfi. Y sin darse cuenta de nada. Bueno, como les dije, este es el segundo punto. Ya lo vieron antes, es muy enorme y amplio. Te puedo encantear por cualquier lado, por izquierda, por derecha. Este es el primer punto. Como pueden ver. Es una zona semi-elevada. Es un poco más complicado. Y así paro en un lugar tan cerrado. Cuarto. Cuarto. No sé qué hace la fara. Está en un dormitorio cuando debería estar volando. Alta información, nivel 26. ¡Muy bien! Es un poco porque solo son todos los niños. No tenemos healer, no tenemos tank, ya tenemos transportación mágica. Hay un solo healer y un tanque, sin escudos. No entiendo que hacen, se van lejos. Es la hora de lograr. ¡Olé! Pobre gordo. Mi habilidad máxima está lista. Empecemos. Y la verdad no puedo hacer mucho más. ¡Mira, por Dios! Es serio, es en serio. Yo voy a entrar acá. No se dan cuenta. Encima muere de la forma más patética posible, con una trampa y un cebo. ¡Por Dios! No se dan cuenta. Yo no nací ayer. Cuentos o pelmazos. Se van muy lejos. No se que ni hagas en tan lejos, hay puntos. El exceso de confianza es un escudo frágil. Yo teniendo que ir tan lejos a curarlo. Me parece entender. Ya. Buen tiro! Para hacer una máquina. Para hacer una máquina. Para hacer una máquina. No, al menos esta vez se están matando. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. ¡Aguante! ¡Gale, tomo! Enemigo detectado. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Aguante! ¡Vamos a matar a un enemigo! ¿Qué hay de atrás? jamón vamos a ir el único healer si me muero estamos todos felitos no? no llegarán victoria muere muere trípico bueno es lo que hay siempre en la misma historia dps y nada que más puedo pedir? un 2-2-2 es imposible, un WOTS menos... un Dimmy Alarm, aunque sea el meta dps agaramos una caja es en serio esto es triste muy triste chicos en serio siempre repetidos repetidos repetidos